Amantes de los videojuegos, bienvenidos nuevamente a Panels. Hoy nos encontramos en un nuevo video sobre las consolas. Esta vez le toca a la Playstation 4, en el cual veremos si realmente merece la pena o no. Y por si no lo sabías, tenemos un video sobre las mejores 3 consolas de la actualidad. Cosa que lo podés ir a ver yendo arriba a la derecha. Ahora sí, ¿vale la pena la Playstation 4 en 2021? Para hablar de que si vale la pena esta consola, debemos dividir este video en 3 partes. Información general, ventajas y desventajas y el punto más importante. Hablando de la información general, sabemos que esta consola es de la generación pasada. Y esta, está siendo opacada por la nueva consola de Sony, la Playstation 5. Gracias a esto, esta consola ha perdido valor monetario y se puede conseguir más barato que anteriormente. Así que si no tenés mucho presupuesto para comprarte las nuevas, puede ser una buena opción. Aunque sea una generación pasada, todavía tiene mucho que ofrecer. Inclusive todavía está sacando juegos para esta consola. E incluso, juegos que no pueden jugarse en la Playstation 5. Juegos que son una bestia, como esta consola. Como ya dijimos anteriormente, esta consola tiene muchísimo juego. Y la gran mayoría de ellos son unas bestias. Esta consola tiene demasiados juegos en exclusiva, como Spider-Man, The Last of Us Part II, Uncharted 4, God of War, entre muchos otros. Los cuales son joyas y podrás pasar muchos momentos de diversión. Además, que hay juegos nuevos para la Playstation 5, que fueron lanzados también para esta consola. Y muchos otros que también vendrán. Así que vas a tener, por lo menos uno o dos años de lanzamiento para la consola Playstation 4. Como no podría ser de otra manera, Playstation 4 dispone de su tienda virtual que te permitirá acceder de su extenso catálogo de manera rápida y cómoda. Playstation Store cuenta con miles de juegos, DLCs, temas de personalización, películas y demás contenidos a los que poder acceder sin necesidad de moverte tu silla o sofá. Con Playstation Store te descubrirás una biblioteca de más de 2.000 juegos, demos, contenidos descargables, adicionales y muchos más. La gran ventaja de esta tienda es que podrás descargar en formato digital los juegos que más te llame la atención y evitarás demoras y tiempos innecesarios. Acceder a tus juegos favoritos es realmente rápido a cualquier hora del día. Otra ventaja es la Playstation Plus. Playstation Plus es un servicio de suscripción de Playstation 4 que ofrece a sus usuarios una serie de ventajas y beneficios mensuales que harán de tu experiencia con la consola algo más profundo y provechoso. Plus te permitirá jugar a los títulos multijugador online más populares del momento. Si lo que te gusta son los videojuegos competitivos, este servicio sacará lo mejor de famosos en multijugador. Otra ventaja es la Playstation Now, un servicio que te permite tener de un golpe de 700 juegos para disfrutar tanto de Playstation 4, Playstation 3 y Playstation 2. Además que en el transcurso del tiempo ha recibido diversas actualizaciones muy buenas, así que si la compras ahora vas a tener los beneficios de estas nuevas actualizaciones y no pasar lo que pasaron jugadores de mucho antes. Yendo para la desventaja de la Playstation 4, un problema de los juegos de la consola es que los nuevos lanzamientos o simplemente juegos en general son explotados y aumentados los precios. Panems ha podido ver esto en la mayoría de páginas de ventas a las que visitó para hacer este video, sin contar que es difícil encontrar juegos por decirlo viejos, ya que no se encuentra mucho stock. Otro problema de la PS4 es que no tiene retrocompatibilidad para jugar juegos de Playstation 3, Playstation 2 o Playstation 1, solamente los podrás jugar si tenés el servicio de Playstation Now, pero si querés jugar juegos que tenías anteriormente de tus anteriores consolas no te será posible. Así que terminaremos el video con esta pregunta y el dato más importante, ¿vale la pena la Playstation 4 en 2021? Bueno, para mí y al canal, merece toda la pena del mundo, ya que si vos la querés para divertirte y no te interesa en tener la nueva generación, desconectarte del mundo, agarrar unos shows de que simplemente distraerte de tus problemas que tanto te jode. Merece toda la pena del mundo compartir con tu primo, con tu amigo o con tus padres, merece la pena ya que será un regalo, un tesoro que tendrás y con lo cual tendrás muchos momentos felices, ya que por eso te la querés comprar. Y si pensabas comprarte esta consola, tranqui pichón, anda a comprarla tranquilamente porque aún vale la pena. En el canal, queremos que realmente seas feliz, porque para eso estamos, para apoyarte y aconsejarte. Yo soy Tobo de Panems y nos vemos hasta la siguiente. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!